Sí, como bien ustedes saben, para el día de hoy está convocada la segunda audiencia del juicio que se le sigue al abogado Roberto Marrero. Hasta ahora el traslado no ha llegado al Palacio de Justicia. Para hoy tenemos previsto la evacuación de dos órganos de prueba, dos expertos. Uno de ellos que hizo la experticia de los vehículos para determinar la autenticidad o no de los seriales de los vehículos. Y la otra es un experto en explosivos que le practicó la pericia, el dictamen a la granada que supuestamente le cautaron a Roberto Marrero dentro de su residencia. Sobre ese explosivo, mejor testigo que Christopher Figuera, quien era jefe de inteligencia nacional para ese momento del gobierno, que dijo que Roberto Marrero fue objeto de una siembra por órdenes de Nicolás Maduro. Sabemos que Roberto Marrero es totalmente inocente. Gracias por ver el video.